Continuemos hablando de fútbol, esta vez de la Selección Colombia, que ganó como visitante 2x0 ante Ecuador y se aproxima en su pretensión de clasificarse al Mundial de Rusia 2018. La Selección Colombiana de Fútbol dio un gran paso en su pretensión de clasificarse al Mundial de Rusia 2018, después de haber derrotado dos goles por cero como visitante a Ecuador. Los talentosos colombianos James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado fueron los encargados de marcar los tantos de la Selección Tricolor. Con este triunfo Colombia se ubicó segunda en la tabla de posiciones con 24 puntos, después de Brasil, que ya está clasificada, con 33 unidades. En la tercera casilla está Uruguay con 23 puntos, los mismos que tiene Chile, que es cuarta. Argentina es quinta con 22 unidades y aún con posibilidades está en Ecuador, Perú y Paraguay. La próxima fecha se jugará el 31 de agosto.